Por medio de los montes vengo llena de canto y dulzura rogando por los que sufren de tormentos y amarguras Me llaman la finadita porque nací en Camposanto Porque nací entre los muertos, entre tristezas y llanto Finadita, finadita, alabanza muy llorada Quisiera soñarme muerta para sentirte cantada Quisiera soñarme muerta para sentirte cantada Cantor de cadencia, soy suave perfume de flor Consuelo que se consuela a las almas de su dolor Cantores viejos me entonan con la más ancha emoción Rogando a Dios que no sufran los que merecen perdón Finadita, finadita, alabanza muy llorada Quisiera soñarme muerta para sentirte cantada Quisiera soñarme muerta para sentirte cantada